Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. El Evangelio de Jesucristo fue cambiado en algún tiempo. Galatas 1, 6, 8 dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí Pablo, Pablo luchaba de los de adentro y con los de afuera, porque los de afuera querían judaizar a los de adentro. Los de adentro pues se volvían locos cuando les hablaban de las cosas de los judíos. Como su señor fue judío, pues ellos les fascinaban y se fascinaban por las cosas con las que nuestro señor vino atado. Porque Jesús se sujetó a la ley, dice que cuando se llegó el tiempo, vino nacido de mujer y bajo la ley. Así que Jesús vino atado a esas ataduras que también tuvieron sus hermanos judíos. Y entonces Jesús vino con un propósito. El propósito del señor era cumplir estas ataduras. Así se le llama a esto en el Antiguo Testamento. Estas ataduras para Dios, porque nadie las pudo cumplir. Y entonces para ser libertados de este yugo, que también así se le llama, tuvo nuestro señor Jesucristo que venir atado a él y cumplir obedientemente a esta demanda de nuestro padre. Y así él dice que él vino para cumplir los mandamientos de su padre y se mantiene en el amor del padre por esa obediencia. Ahora también dijo el señor que él vino para hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los saqué de allá de Egipto y los tomé de la mano. Y les daré unas nuevas leyes. Quiere decir que ese pacto Dios lo cambió, pero no lo abrogó. Porque el señor dijo, no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Ya ellos la habían abrogado. ¿Y para qué sirve algo que ha sido abrogado? Algo que ha sido pisoteado. Es como la sal. Si la sal no tiene, es insípida. ¿Para qué sirve? Entonces dice la Biblia que el señor vino y nos dio un nuevo pacto. No que nosotros, estoy hablando como judíos, pero nosotros los gentiles nunca estuvimos en ese pacto. Aunque sí, todo el mundo estaba condenado por causa del pecado, no por causa de incumplir la ley. Pero ellos estaban bajo unas leyes que Dios los había santificado bajo esas leyes para que de ahí naciera el Mesías que los iba a librar. Y les iba a dar la salvación por gracia, la salvación de gratis. Y entonces este evangelio se le dio a Pablo, el evangelio de la gracia. Los demás hermanos no se les habían abierto completamente los ojos acerca de esta gracia que Pablo predicaba. Pero la comprendieron después. Eso se ve en muchos versículos. Y el señor mismo les había dicho, tengo unas cosas que decirles, pero todavía no las pueden llevar, porque para el judío casi era imposible aceptar la gracia. Pues a ellos les había dado una ley que decía que por ella vivirían, por las obras de esta ley vivirían. Pero también se les dijo, más el gusto por la fe vivirá. Pero ellos estaban encerrados en aquella clase de fe, digamos, del Antiguo Testamento. Y Pablo, pues, como se le da el ministerio de la gracia, Pablo se maravilla de que los gentiles, él los evangelizaba en el evangelio de la verdad, pero venían unos judaizantes de Jerusalén y enseguida los envolvían otra vez en la ley. Algo que Pablo los quería sacar. No se metan en la ley porque se van a entrampar ustedes mismos. Ya la ley fue, la abolieron ellos, nunca anduvieron en los preceptos del señor. Y el señor cambió, hizo un nuevo pacto y ahora ustedes se van a enredar otra vez en lo que Dios cambió. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Estoy maravillado, dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo sabía que no había otro evangelio, que este es el mismo evangelio que Dios les había entregado a los apóstoles, pero que ellos, sus ojos estaban cegados. Algunos dicen, no, pero Cristo habló de la ley. Cristo habló de la ley. Claro que iba a hablar de la ley, pues él era judío, nacido de mujer y bajo la ley. ¿De qué otra cosa iba a hablar? Y también todas las preguntas que le hacían eran acerca de la ley, a ver si lo entrampaban en algo. Y él les decía cómo era que se debía de cumplir la ley. Pero hablaba de este nuevo pacto de gracia en sus parábolas, pero los ojos de estos estaban cegados aún hasta el tiempo que fue necesario. Y aquí Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es el mismo evangelio, no hay otro. Y si un ángel viene predicando otro evangelio, sea anatema. Y se quiere decir que el ángel de Apocalipsis 14.6, que dijo, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mismo evangelio. Ahora, mira, pero eso no tiene lógica. Claro que tiene lógica, porque Pablo habló de una apostasía que venía. Quiere decir que el evangelio verdadero de la verdad, en ese tiempo de este ángel, ha sido quitado. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. Quiere decir que antes de la manifestación de este iniquo, hay una apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora vosotros ya sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene esta apostasía? Pero si lo está diciendo bien claro aquí. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Iniquo cuyo alvenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En doctrinas de demonios, por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No recibieron este amor de la verdad, sino que se fueron en contra, siguiendo aquella antigua doctrina que se les había dado a aquel pueblo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que estos se pierden porque están siguiendo un evangelio diferente, hermano. Por ejemplo, Pablo dice en Hechos 13, 38, 41, dice, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no fuisteis justificado, en él es justificado todo aquel que cree. No es el mismo pacto antiguo, hermano, ni algo mezcladito ahí. Es un evangelio diferente. Aquel era por las obras. Por eso es que Jesús le decía, en este pacto antiguo en que yo nací, así es que se obra. Así es que se debe hacer. Así es que se debe cumplir. Pero en el nuevo pacto es diferente. Y sigue diciendo, Pablo, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que fue dicho en los profetas. Mirad, os menospreciadores y asombrados y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. No la iban a creer porque están metidos en aquello. Y aunque viniera Dios mismo y le dijera, esto seguid, esto haced, no lo creerían, no lo seguirían. Y no fue esto lo que pasó. Fue encarnado y habitó entre nosotros. Y se oyó una voz del mismísimo cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Este estudio continuará en su segunda parte de El Evangelio fue cambiado. El Evangelio fue cambiado.